Grotesquiry, dirigida por Ryan Murphy, se lanzó el 25 de septiembre de 2024 en Estados Unidos. La serie sigue a la detective Lois Treon, quien investiga un asesinato en serie inspirado en masacres bíblicas. A pesar de la controversia sobre el elenco, la audiencia se ha centrado en la impactante trama. Sin reseñas en Rotten Tomatoes o Metacritic, tiene una calificación de 7.1 en IMDB. La serie se estrenará en México el 23 de octubre de 2024 en Disney+. Infórmate sobre todo esto en los diversos medios de la red ANCOP.